Imagino las ruas, hazme el favor Acá no puedo darte mi cuerpo y mi voz Solo tuyos serán Pasarán de nuestro, no recuerdo nada Un sueño que miré, en otro sueño Quisiera saber cuál es el de verdad Me estoy asfixiando solo con él Mi cosa siempre desborda Y alguien que no puedo ver se burla y me disgusta Mi miedo de los que descubra Espero para mi ser ir a sanar En el mundo no puedo reconfiar No quiero caer bajo el dominio Nadie me podrá asesinar Espero por mi destino está por llegar ¿Lecas será? Que voy a su luz Que voy a su luz Mi corazón se hace ¡Ahhh! ¡Ahhh! No quiero caer bajo el dominio de la cara Y justo no puedo ni decir cuál es Mi nombre real Mi confianza se desborda Y alguien que no puedo ver se burla y me disgusta Y miedo de los que descubra Espero para mi ser ir a sanar En el mundo no puedo reconfiar No quiero caer bajo el dominio de la cara